La recuperación desde atrás de Leandro Fernández, metió Soñora para Leandro, pica a Bataccini, adelantado Chico Bataccini, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, Damián Bataccini, un pase fantástico de Leandro Fernández, lo vio adelantado a Chico y definió. Damián Bataccini, señoras y señores. Soñora, va Alan Soñora, se queda el arquero, intentaba Barreto, Leandro Fernández, ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, golazo de Leandro Fernández, sin dudar de primera, definió cruzado ante la resistencia de Chico. Fernández, la dedicatoria para el hincha Zabalero. 43 del primer tiempo, gana el rojo en Santa Fe 2 a 0, golazo de Leandro Fernández. Cabecilla de Goltz. Van a dar el gol, ¿eh? Sí, sí, va a ser gol de Independiente. Señoras y señores, amigos y amigas de TNT Sports, habilitado Leandro Venegas y conectó Paolo Goltz. Lo dicho por Fernando Passini. Finalmente, gol para Independiente. Por lo que vimos, Fer conectó Goltz. ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Leandro Venegas de cabeza, hacia atrás fue el cabezazo de Paolo Goltz, habilitado a instancias del VAR. Leandro Venegas, a los 10 minutos de este segundo tiempo, dice que Independiente en Santa Fe ya golea. ¡Gol de Independiente!